El software como todos los años siempre se hace en varios niveles de competencia que es infantiles, mayores, varones y mayores mujeres y se hace a nivel recreativo y de aprendizaje también. Esos son todos los niveles que se manejan en la universidad desde siempre. Desde que estoy yo que hace 39 años se maneja a ese nivel. Las prácticas se están dando los días martes, jueves y sábado, siempre en el campo universitario. Y bueno, la afluencia de gente no es mucho tumulto, pero hay buena cantidad de gente en las prácticas. A pesar de que este último tiempo no nos ha ayudado el clima, y todos los sábados se hace una competencia siempre, o de nivel de competencia, ya sea provincial o nacional. Justamente en lo que refiere a competencia, ¿cómo viene tanto la rama masculina como la femenina? Bueno, en la rama masculina nosotros estamos compitiendo en una liga que es propia de la de Río Cuarto, en donde están compitiendo los equipos de Universidad Nacional Río Cuarto, Centro de Educación Física número 11, y un equipo de Tío Pugio cerca de Villa María, donde están compuestos algunos jugadores de Córdoba, de Tío Pugio mismo y de Villa María. Esa liga se hace en dos ruedas, se hizo el segundo partido en Villa María, en Tío Pugio, el tercer partido de la primera rueda se hace en Río Cuarto el día 13 de este mes, así es el domingo que viene, y bueno, por ahora vamos primero. ¿Y con respecto a lo que fue la participación femenina? Las niñas participaron en Rosario el fin de semana pasado, en un torneo regional que siempre se hace en Rosario, y bueno, que somos invitados especialmente, y a pesar de la distancia ellos hacen un torneo de la región, y salieron segunda las chicas con buenos resultados. Por último, profe, coméntenos cómo viene la organización de cara a la Copa Revolución. ¿Qué días tendrá lugar y cómo viene la confirmación de los equipos? Bueno, la confirmación de los equipos siempre se complica, porque esperamos hasta último momento el tema de la confirmación, siempre hay que darle lugar a la gente que viene de más lejos, de que confirmen más tarde, pero hasta ahora hay seis confirmados efectivos, y hay dos equipos que están ahí fluctuantes en su confirmación, pero creemos que vienen el fin de semana pasado. Me llamó el técnico del equipo más importante que hay en la región, que es un equipo Mayú de La Pampa, que fue campeón el año pasado, y bueno, si es ocho equipos, es un torneo interesante por tres días, que se hace el fin de semana del 25 de mayo. Creemos que en este torneo, como el del año pasado, haya buen nivel de competencia, porque el año pasado tuvimos gente hasta de la selección jugando, y bueno, este año espero que vuelvan, ha sido un torneo exitoso del año pasado, espero que este año se repita.